Listo, el ingreso, el clásico horquito, con la gente ahí, estamos llegando, no aparecía pero ya, parecía más lejos ya. Ahí está la gente, ahora sí, ahora sí puedes agarrar, comer cosas desde el suelo. Estamos viendo cosas de gran complique. Estoy con video ahorita, estoy con video de la gente acá, que está llegando ahí. No veo nada, me fui con el zoom. Llegaste en nada atrás, la venga ahí sin bastones. Ahí están, ahí están, ahí están los últimos creo. Vamos a ver el paisaje, hacia el este, esta vez Lichicocha. No, no creo que sea Ticleo, o será Ticleo, no creo. Ahí están los cascacochas. Los cascacochas. Los cascacochas. Los cascacochas. Los cascacochas. Los cascacochas. ¿Quiénes serán ustedes? Ahí están los videos. Bueno, ya está, ya está. Vale, ya está, lima. La costa. Ahí llegan Norma y Claudia. Ya llegamos, fue que es una descansa. Fue tan poquita, fue tan poquita, una cuadra nada más. Diego se ha quedado ahí parado de señuelo. Este es el último descanso. Sí, no la veo ahí que está parado ahí. Sí, en esta puntita ya no ven. ¿Para dónde seguir? Sí, bueno, yo les dije que nomás de frente. Porque me río también ya un ratito que no vi el camino. Fui de frente y nuevamente encontré el camino. Ah, eso es, ¿no? Sí. ¿Se veía tan lejos? Sí. No se veía este ya. ¡Por fin!